Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar. Este es un blog que está especializado en videos subtitulados en español para ayudarles a personas que quieren mejorar su español hablado. Y mirando videos es una buena forma de practicar y de estar en contacto con el idioma de una manera amena y divertida. Así que es ideal para estudiantes del español. El video que les presento hoy es la explicación de un dicho o refrán del mundo hispanohablante y el refrán es sobre gustos no hay nada escrito. La palabra gusto puede significar varias cosas diferentes. Una de ellas es uno de los cinco sentidos del ser humano. Tenemos cinco sentidos. El gusto que está relacionado con el sabor de las cosas que comemos y bebemos. El olfato para oler. La vista para ver con los ojos. El oído para escuchar. Y el tacto para sentir. Esos son nuestros cinco sentidos. Y otra… otro significado de la palabra gusto es si algo me gusta o no me gusta. ¿No? Eso puede ser otro significado de la palabra gusto. Y este dicho está relacionado con el segundo sentido. Así con la segunda explicación. Entonces significa que cada persona en este mundo puede tener gustos muy diferentes. A uno le puede gustar una cosa y al otro le puede gustar otra cosa. Y que no hay una regla que dice o que diga que está bien y que está mal en gustos. Es decir, si a mí, por ejemplo, me encanta ir al trabajo con unos pantalones negros con puntos amarillos, entonces está bien porque a mí me gusta. Bueno, y en ese caso uno dice sobre gustos no hay nada escrito. Ese es el significado de este dicho. Es decir, es un significado bastante tolerante y que está queriendo decir que las preferencias de cada uno son una cuestión muy personal. Ese es el significado de este dicho. Así que si ustedes alguna vez escuchan este dicho, en un caso, por ejemplo, especial, cuando uno ve a alguien que tiene puesto un vestido que a mí no me gusta y yo veo a esa persona con el vestido, puedo decir, y bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Está queriendo decir que cada uno con su gusto y cada uno con su preferencia. Y que no habría que juzgar eso. Espero que les haya servido esta explicación y que les ayude a continuar mejorando sus conocimientos de español, este hermoso idioma. Un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao. Chau. Chau.